Santos, bienvenidos una vez más de Chef de Cuenta Volvemos, volvemos Después de un parón enorme Que Tuve un resurgimiento para octubre Con Halloween, todos los reviews De mis impresiones de las películas De mis películas favoritas de mi saga Favorita de terror Y luego se vino un bajonazo enorme ¿Por qué? Pero bueno, ahí les había medio comentado Que me estaba costando leer Porque se me empezaba a nublar Y yo ya decía Yo si esto es que me estaba dando sueño ¿Por qué me estaba dando sueño? No podía leer bien Bueno, al final tuve que comprarle test Porque pues tuve que empezar a usarlo Y tuve que ir poco a poco Retomando hasta que al fin Ya pude leer otra vez Y traer nuevamente videos Pero bueno, aunque No podía leer mucho Y estaba ahí como achicopalado Como dicen en México Ahuevado Y dije sin ganas de nada Igual Seguía comprando libros Que no traía por aquí O sea, porque no los he subido Así que este book haul Va a ser muy grande Y vamos a empezar Con lo que yo me acuerdo Que compré en la feria de Hecho Aquí Que se hizo el año pasado O sea, imagínense Hace un año Los tengo No los he leído Los tengo aquí Y vamos a empezar Con una antología De relatos fantásticos Que se llama Rollos de vuelo Este es de la De la UNED Que esto ha sido siempre Un proyecto que ha tenido De la UNED Donde ellos tienen varios libros Creo que ya les había enseñado Uno Una antología Este Pues me gusta más El formato más Cortito Y más gordito Sería más ancho Y no tan alto Es más como un tipo manga Donde la UNED Pues siempre ha buscado Esos escritores De literatura fantástica O ciencia ficción Y traerlos por acá En este caso Tenemos a José Ricardo Chávez Erika Lippi Daniel González Victoria Marín Rima de Balibona Daniel Figueroa Jessica Clark Pedro Núñez María Pérez Iglesias Y Daniel Garro Ya conocidos bastante En lo que es la literatura Ciencia ficción Fantasía De nuestro país Algo implicado Fue uno de los autores Que conocí En esa feria de hecho Aquí Y de hecho Pues en la portada Del libro Me llamó muchísimo La atención Pero dije Estaba bueno Así que primero Algo que nunca he hecho Creo Fue meterme A Goodreads Y ver si ya Alguien había leído Y había hablado Del libro Me gustó lo que decía Y dije Pues vamos a comprarlo La voz Del cielo Por aquí tal vez No se ve mucho Ahí tiene unos diseñitos En las esquinas De tuerquitas Así que no sé Si va por el lado Del steampunk O si lleva otra idea Huí, viajé y luché La historia decía Kidstorn Una chica De la realeza Que cansada de vivir Atada a un futuro impuesto Por otros Decide rebelarse Y escapar Dejando atrás su hogar En un cómodo palacio Para explorar En la ciudad Del archipiélago De Surya Con una meta En su cabeza Convertirse En cazarrecompensas Y esto me suena Me suena A bueno El hecho de Querer convertirse En cazarrecompensas Y que hay un globo Aquí El libro Que sacó Philip Rieff De máquinas mortales Sobre Anna Funk Solo de ella Que creo Que ella es Aviadora Me da Esas víveras De hecho A Darwin Lo vi En la feria Del libro La que pasamos Hace poquito Y me dice Que está esperando Ha estado pendiente Del canal Y mis disculpas Nuevamente Porque Ha estado pendiente Para ver Que opino del libro Y bueno Jamás esperaba Que hubiera Esa recesión Ese hiatus Como dicen De videos Pero bueno Ya estamos de vuelta Ya lo vamos a leer En la lista Porque ya tenía una lista Que ahorita no recuerdo Pero Si ven Que ahora hay dos libreros Estoy tratando de poner En este Todo lo que ya leí Y en este Lo que no he leído O cosas que ya leí Pero hace mucho tiempo Y quiero volver a leer Cosas que Pues por el canal No han pasado Entonces también Los quiero poner De este lado Esta es otra Antología De Por lo que veo aquí De Fue una beca X035 Un relato de perfidia Y otros cuentos Un grupo de jóvenes Ingresa sin autorización A la clínica De trastornos mentales Donation Alphonse Francois En busca De un expediente fundamental Para completar Una obra literaria Sin embargo Sin proyectarlo También se apoderarían Se apropiarían De otros documentos Confidenciales Por lo cual El caso sería Asignado Al temido detective Rosco Delgado Y son Dos, cuatro, seis, siete Escritores Los que abarcan Este libro De la cual Ya veremos que tal Recuerdo que Yo le he explicado Que había una Que venía De hecho En este Separador Que me dieron Creo que había Una historia extra Luego de Rod Saturning Vientos de cambio Cuatro historias cortas Ambientadas En el universo De la hija de la muerte Ya hemos leído Y que bueno Lo vi Y dije Bueno Vamos a comprar este Mientras sale el dos Como saben Debido al COVID Pues se retrasó Y sigue en retraso Esperaba encontrarlo En esta feria El libro Y no estaba Rod Rod ¿Dónde está? El libro dos Para terminar Con la feria De hecho Aquí Tenemos De J.P. Hernández El circo Orígenes Y perpetuidades Y la isla De la mente Con su portada Original Ya que Me comentaba Ahora en la feria Del libro Que le tuvo que hacer Una portada nueva Más llamativa Porque claro Yo sé que Él es escritor De terror Entonces Aunque Me ponga una playa Aquí Porque hace referencia A la isla Que es una isla Él Me va a ofrecer Terror adentro Pero tal vez Mucha gente Veía la playa Y decía No, no Yo no quiero Historias de playa Cuando No Entonces Le cambié la portada Y bueno El circo Este según Tengo entendido Es antes del circo O sea Nos va a relatar Un poco Sobre este circo Que aparece En el otro libro Y vean que Este es más gordito Oscar y Rodrigo Figuérez Son dos hermanos Que viven En un pueblo Suramericano Montes dominados Por un número Numen Llamado Bureta Que habita En una caverna Detrás de una catarata Y que además Solicita Infantes Para asenciar Su hambre De tiempo en tiempo A cambio De seguridad Y prosperidad Al pueblo Al menos así Inicia Esa sinopsis Y seguimos Con la fe Internacional Del libro 2022 Que al fin Se realizó De manera física Pudimos a estar ahí Ya les había comentado En el video Que el lugar Pues es muy bonito Es muy grande En realidad No se usó Todas las instalaciones Solo dos lugares Uno donde estaba Pues debemos decir Que la feria Y otro donde estaba La reviviria internacional Pero el lugar Es más grande Tiene más salones Podría hacer más cosas Amarcar más gente Pero claro Tiene su desventaja Que pues pagar un lugar así Para muchos Escritores independientes Y editoriales pequeñas Los de compraventa Y demás Pues no No es rentable Por ningún lado Y obviamente No iban a poder estar ahí Y bueno Se espera que esta feria Sea la feria Tipo la de Guadalajara Donde inviten A un país A traer Todo su contenido Y darles una sala Completa a ellos Al menos eso espero yo Y en la aduana Ya se va a realizar La feria nacional Para darle un nombre Aún no sé Si la van a llamar así Donde ya veríamos Todo El mercado nacional Porque claro Como les comenté En el otro video Del recorrido Hay muchas editoriales Que no estuvieron presentes Por ende Muchos libros Que no pude comprar O que no pudieron Igual estar Expuestos Al público Bueno En esta feria de libro Pude comprar algunos Poquitos en realidad Pero compré Que vamos De la feria de Chucky De J.P. Hernández Hubo un libro Que no pude comprar En ese momento Que no es de él Es de Wendy Golaños Esposa de J.P. Que es Se abre el telón Este es su primer Compendio de historias Donde Pues se animó ella A lanzarlo Ya había salido En Avenida de lo Insólito Y si no me equivoco Hay otra En la logia oscura Que estoy leyendo De hecho Ella también Participó Si no me equivoco Entonces tenemos Una variedad De historias Llenan Llenan las páginas De este libro El suspenso La ficción El erotismo Están presentes No obstante Nos podemos topar Con algo de fantasía Terror Y hasta costumbrismo La parte de costumbrismo No me gusta Cuentos que suceden Tanto en pueblos costarricenses Como otros En cualquier lugar del mundo O fuera de él Personas ficticios Misteriosos Alocados En algunos cotidianos Que podríamos ser Usted O yo Ahora ya lo tengo De hecho cuando llegué Solo quedaban dos O sea Casi Me vuelvo a ir Sin este libro Y de J.P. Su más reciente bebé Fuera del físico Lo que hay debajo de la mente Que este es el más gordo Que ha tirado Y me encanta que sea Totalmente negro Con todo en blanco Este libro Disfrutamos Historias de temáticas En prosa En verso Terror Romance Ciencia ficción Fantasía Unidas En un batiburrillo Lo que promete Ser el reflejo De todas las facetas De la imaginación humana Tanto en el diario vivir Como en los viajes Más alocados De una persona Que una persona Puede tener En sus horas De aburrimiento Levantemos la alfombra cerebral Para descubrir Lo que hay Debajo de la mente O sea Que aquí Este libro Promete Que vamos a ir A lo más profundo De la mente De J.P. Ahora Hablando del consumismo Del medio Hace mucho Yo compré este libro Yo no sé Si ya lo había Me enseñaron Un book haul O no Neverware De Neil Gaiman Que Está Está en español Y Me gustó Me llamó mucho La atención La La idea Que tiene Pero resulta Que estoy yo En la librería internacional Acompañando a una amiga Viendo a ver Si también compraba algo Y veo Así Este libro Que ahí van a ver Dice Neverware Y dije Mira Neverware Pero otra edición Cuando lo saqué Grave error Y me topo con esto Con esta portada Y aquí abajo Vamos a ver si lo puedo Hacer que lo enfoque Esto está Nada más y nada menos Que ilustrado Por Chris Riddle Que En algún momento De mi vida Yo dije Pues vamos a Comprar lo que Este Escrito por Neil Gaiman Y ilustrado Por Chris Riddle Porque me gusta mucho La verdad En que el ilustre Y cuando vi Y claro No le podía decir Que no A esta belleza Bastadora Ilustrado Por Chris Riddle De Neil Gaiman Este está en inglés Entonces Bueno Ahora tengo dos Uno en español El otro en inglés Uno ilustrado El otro no Luego de Darvin picado Nuevamente Como les comenté Me lo encontré En esta feria La Real Academia Y otros cuentos Me gusta esta portada Así como de Superhéroes De hecho hace mención A esto Dice Desde hace cientos de años Nuestra sociedad Fue tomada Por una organización Llamada Los Errores En medio del caos Que han creado Nace la Real Academia Un grupo de superescritores Que se dedican a instaurar El orden Sin embargo No solo contra ellos Tendrán que luchar Sino contra las situaciones Que los afectarán individualmente Y que deberán sortear Para mantener la unidad Dentro de la Academia Y poder contener La amenaza Que parece ser Indetenible Y no podía faltar Al fin Conseguí El tercer libro De esta saga De Maris Mayer De superhéroes Que está en español Porque yo la estoy comprando En español No en inglés Y entonces Claro El problema es que Supernova En inglés Y en español Se dice igual Así que Era complicado Yo llegaba A agarrar el libro Y ya venía Que estaba en inglés Entonces aquí No les puedo hablar mucho Porque este es el libro Tres Y aún no he leído Ni el uno Ni el dos Pero ahí vamos Y por el tiempo Creo que voy a dejar Este book haul Hasta aquí Con feria de Hecho aquí Y feria de libro Porque si le meto Los otros Se va a ser eterno Así que Esperen En la próxima semana El siguiente video Con dos libros Que compré Entre ferias O que no recuerdo En que feria Lo compré Pero Que van a salir En el siguiente video Es una colección Bastante grande Bonita Auspiciada Por Patrocinada Por Mis compañeros De trabajo Porque Ya les explicaré Nos vemos En un próximo video Hasta luego